A ver, no, esto es un vídeo, vamos a ver, estamos aquí todos de agua, aquí Maripaz, Juan Carlos, Pique, Rui, Charles, saluda para el vídeo, saluda, a ver Ricardo que está comiendo aquí unos espaguetes estupendos, que lo hemos pillado, que lo hemos pillado, que lo hemos pillado, aquí, aquí hacemos a Ana en Winning, aquí está 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 Ana en Winning. Aquí está, aquí está el señor Javier Tesorero, que es el que va a pagar la factura. Luis, te tengo que decir algo Ana, aquí está nuestra actriz favorita, aquí tenemos a Oscar y a Asun, y en verdad, me acabo la... ¿Esto es que no eres anulino? Exactamente, es que todo se me pega. Aquí tenemos a Javier, el nuevo fichaje, que ya lo tenemos aquí, jugando aquí de delantero-centro. Monse, aquí estupendo, muy bien. ¿Y tú mismo? Estupendo. Ahora voy a salir yo. Ahora voy a salir yo. A ver, a ver.